Seguimos festejando nuestro quinto aniversario. Eh, eh, si podemos. Hoy es un día de sol, me siento bien. Adiós, nos vemos. Creo que todo esto prueba algo. Pero no sé qué. Si Sam usara todo su poder para el bien y no para el mal, estas caricaturas serían aburridísimas. Ya regresamos.